Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, 99 días de trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Fernando, este es Silo de Siri TV. Hoy es sábado 18 de mayo de 2019, siguen pueblos trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Fernando, futuro se dedica una de campos de la iglesia de Berretería. Ayer en la tarde y en la noche estuvieron fundiendo los cimientos en esa zona, ya va entrando el material para seguir fundiendo. Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, en el día número 99 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Fernando, futuro se dedica una de campones Jaime Rentería. Silo de Siri TV para el mundo entero, en el día número 99 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Fernando, el otro día número 99 de los trabajos aquí en el antiguo control de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Fernando, el otro día número 99 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Fernando, suave en el antiguo control de los trabajos aquí en el antiguo entrenamiento, la iglesia de Fernando,했어요 emprendón y mi padre número 100 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia que te ha besado en el sindicato. con el metero este si lo voy a decir para el mundo entero ya van a empezar a poner los calcetones anoche tarde y noche hasta las 10 de la noche estuvo fundiendo aquí toda esta parte y ya van a empezar a poner los calcetones para echarle entonces los concretos este es el día número 99 de los trabajos de aquí en el activo control de la grisa ganando futuro se dedica una de campones Jaime Rentería sábado 18 de mayo van a empezar a acomodar los calcetones para después echarle el concreto encima de esta parte paso a paso vamos registrando el segundo a segundo minuto a minuto al día a día semana a semana mes a mes los trabajos de aquí en el activo control de la grisa ganando futuro CDI cuna de campeones hoy es sábado 18 de mayo de 2019 99 días de trabajo de acá en el activo control de la grisa ganando futuro CDI cuna de campeones es como la que tiene la iglesia es el carajo de la gloria y las 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 Si lo voy a decir y te voy a preguntar 99 días de trabajo en la que no la tengo Ya van por otro calcetón para incrustarlo aquí en estos agujeros Se lo van incrustando en cada sesión Y después ya van a darle Si lo voy a decir y te voy a parar 99 días de trabajo en el antiguo costo 3 Y después ya van a dar el futuro sede y cuna de campeones En Sinoé En el día número 99 de los trabajadores aquí en el antiguo costo 3 Futuro sede y cuna de campeones acá en Sinoé Desde el día número 99 99 días de trabajo en el antiguo costo 3 Y ahora que el futuro sede y cuna de campeones Jaime Ristería acá en el cortivo como una viste Sinoé 2 Sinoé 1 3 4 4 6 6 7 ¡Gracias!